Celebra junto a nosotros con fe y devoción a nuestra Virgencita de Guadalupe. Transmitiremos en vivo desde la parroquia de Santa María en Chandler. Ven a cantar las tradicionales mañanitas el jueves 11 de diciembre a partir de las 9.30 de la noche. El día 12 de diciembre será la gran fiesta, comenzando desde las 7.30 de la noche y la celebraremos con la Santa Misa y una recreación de las apariciones guadalupanas a San Juan Diego. Traído a ti por Food City y CTV44, no te lo pierdas, será un acto de devoción. Celebra junto a nosotros con fe y devoción a nuestra Virgencita de Guadalupe. Transmitiremos en vivo desde la parroquia de Santa María en Chandler. Ven a cantar las tradicionales mañanitas el jueves 11 de diciembre a partir de las 9.30 de la noche. El día 12 de diciembre será la gran fiesta, comenzando desde las 7.30 de la noche y la celebraremos con la Santa Misa y una recreación de las apariciones guadalupanas a San Juan Diego. Traído a ti por Food City y CTV44, no te lo pierdas, será un acto de devoción. Ella es esperanza y luz y en su honor nos uniremos a un canto de amor. Mañanitas a Santa María de Guadalupe. Daniela Romo, Lila Downs, María Victoria, Olivia Gómez, Pablo Montero y más, te esperan en esta emotiva celebración. Hoy 11.15 de la noche. Canal de las Estrellas. Ella es esperanza y luz y en su honor nos uniremos a un canto de amor. Mañanitas a Santa María de Guadalupe. Daniela Romo, Lila Downs, María Victoria, Olivia Gómez, Pablo Montero y más, te esperan en esta emotiva celebración. Hoy 11.15 de la noche. Canal de las Estrellas. Las Estrellas de Telemundo le cantan las mañanitas a la Virgen Morena, con la participación estelar de Lucero, Gerardo Ortiz y Araceli Arámbula. Este jueves a las 11.35 10.35 Centro, en Telemundo. Las Estrellas de Telemundo le cantan las mañanitas a la Virgen Morena, con la participación estelar de Lucero, Gerardo Ortiz y Araceli Arámbula. Este jueves a las 11.35 10.35 Centro, en Telemundo.